Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. Conforme se va acercando el final de este año 2019, los analistas de los principales bancos de inversión mundiales están emitiendo sus previsiones respecto al futuro a corto plazo del precio del oro. Todo apunta a que va a seguir subiendo, a unos niveles que oscilan entre los 1.600 y los 2.000 dólares la onza, según las distintas estimaciones. En algo están todos de acuerdo. El rally que ha protagonizado el oro durante 2019, especialmente a partir del mes de agosto, va a continuar durante 2020, ya que las condiciones que lo han hecho posible, la incertidumbre geopolítica, la guerra comercial, el Brexit, bajada de tipo de interés, compra de oro de los bancos centrales, rendimientos negativos de otros activos, etc., siguen vigentes. Empezando por Citigroup, su analista de commodities, Akax Dashi, vaticina en un reciente informe que el precio del metal alcanzará y superará la mítica barrera de los 2.000 dólares la onza en algún momento de los dos próximos años. Un nivel que el metal no ha alcanzado ni en su máximo histórico de 2011, y que supondría nada menos que una revalorización de un 34% con respecto a las cifras actuales. Por su parte, otro de los grandes bancos de inversión estadounidenses, Bank of America Merrill Lynch, apunta aún más alto, hacia los 2.300 dólares la onza, bien es cierto que sin especificar el plazo. Desde TD Securities apuntan como precio objetivo los 2.000 dólares la onza en los próximos años, al igual que Independent Strategy, cuyos analistas ven posible que el oro alcance esa cifra incluso en el transcurso del año 2020. Los analistas de Credit Suits se muestran algo más cautos y estiman que el precio del oro subirá hasta los 1.600 dólares la onza a lo largo del primer semestre de 2020 y se mantendrá en torno a los 1.550 dólares el resto del año. Uno de los factores que destacan desde el Banco Suizo son los recortes de tipo de interés protagonizados por los bancos centrales. Según Credit Suits, se han registrado 33 recortes de tipos durante este año y se espera que se produzcan 58 durante el año 2020. A más corto plazo, desde Credit Suits, ven el precio del oro estable en torno a los 1.500 dólares la onza. Suki Cooper, analista de Standard Chartered, estima que el oro promediará los 1.510 dólares la onza durante el cuarto trimestre del año, que subirán hasta los 1.570 en el mismo periodo del año 2020. Desde HSBC Securities, James Steele, analista jefe de materiales preciosos, cree que el precio del oro cerrará 2019 a 1.555 dólares la onza y 2020 a 1.605 dólares debido a la moderación de la política monetaria por parte de los bancos centrales, a los bajos rendimientos de los bonos y al aumento de los riesgos geopolíticos. Tanto HSBC como Standard Chartered concienden a apuntar que habrá una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense antes de que termine el año. ¡Gracias! ¡Gracias!